Probablemente han visto el trailer de la próxima franquicia de Illumination Entertainment, la vida secreta de las mascotas. La película es esencialmente acerca de lo que los perros, gatos y otros animales son hasta cuando sus dueños no están presentes. Suena familiar, ¿no? Y para ser honesto, no se ve casi tan interesante gracias a sus incesantes guiños a la primera película de Pixar, Toy Story. El día de hoy vamos a hablar sobre la polémica que se ha generado. Vamos con el video. ¿Qué hacen las mascotas cuando sus dueños no están ahí? Esta es una premisa genérica que las películas han utilizado durante décadas, no solo de Toy Story. Pero yo no estoy en contra de un estudio diferente pruebe algo nuevo con el concepto. Después de todo, Toy Story fácilmente se puede comparar con la película Tostadora Valiente, una película de Disney que sus protagonistas son electrodomésticos de casa y cobran vida. Al igual que Toy Story, tenemos una sociedad preestablecida, donde las mascotas tienen la última palabra. Además de eso, tenemos un personaje principal llamado Max, que se utiliza para obtener toda la atención de su dueño, exactamente igual que Woody y la relación de Andy en Toy Story. Pero por la adopción de una nueva mascota, está perdiendo la atención de su mascota favorita, que es Max en este caso. A continuación, los dos de ellos se pierden y tienen que encontrar su camino a casa, y se solucionan sus diferencias a lo largo del camino. La trama también toma prestada una estructura clave de Toy Story 2, en la que los animales restantes van en una misión a la ciudad, con el fin de encontrar a su amigo perdido. Y ni siquiera he mencionado las similitudes visuales. Tome Max, por ejemplo, sus colores son casi idénticos a Woody, desde el marrón y el blanco al negro, rojo y oro. El diseño del nuevo perro y Buzz Lightyear son diferentes, pero el alcance es todavía ahí. Este nuevo perro es mucho más grande que Max, que es una representación visual de cómo Max se siente a su alrededor. La misma emoción fue capturado por las características especiales de Buzz, y estos no son los únicos personajes que son extrañamente similares. GitGit tiene un carácter especial, que al parecer es el gran interés de Max, al estilo como Bobb. De hecho, todos los personajes secundarios tienen un parecido razonable cuando se trata de compararlos, y eso todavía no es el final de la misma. No solo comparten muchas similitudes básicas de la trama, incluso algunas de las escenas son arrancados directamente de Toy Story. El conejo, la bola de nieve, por su arco de personaje se parece mucho a Sid en Toy Story. Él le verá a Max y Duke de una jaula, a continuación les dice que pertenecen a él. También es muy maníaco y parece ser sádico. En realidad, el conejo podría ser más fácilmente comparado con Lotso de Toy Story 3. Ambos personajes son lindos en el exterior, sin embargo, se revelan poco a poco a ser villanos monstruosos. No tengo ninguna duda que la película tendrá algunos chistes ingeniosos y personajes memorables, pero mientras la película se tomó mucho de referencia a un concepto exitoso como lo es Toy Story. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página. Realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Este fue el increíble misterio que guarda la nueva película de Illumination Entertainment, La Vida Secreta de las Mascotas. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Me interesa, piensas, comenta, que te pareció el video y no olvides comentar qué piensas sobre dicha polémica.